Música Juanpi, ¿tienes dos bracitas más sin que se te caiga? Ricardo, no Sin que se te caiga, a ver Yo sé que vos podés Señoras y señores, no sé en qué ristorante mangiate esta carne Cazzo Gracias, Roberto Gracias Gracias Salsiccia Sima el hambúrguer Si te panno el hambúrguer Si te panno el hambúrguer No, no 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 Hambúrguer No, no Siamo qua Uno con el hambúrguer Una cárre Due Dos ¡Gracias! ¡Gracias! Si, crema, va tirando la camira. Si. Escuta. Va prima con la casa e dopo con il coltino viene qui. Va a casa, non dice casa. Vai in la coltino. Eeeh, c'è la fila, quella. C'è la fila di mezz'ora. Eh, si, quella. Eeeh, c'è la fila. Eeeh. 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 Fiesta, volango. Vamos, vamos, esta. Fiesta, bene, pronto. Vamos, qui. Vamos, qui. auftrote. Pnak statement. tyranny. ¡Gracias! 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 Nos trajemos un antiojito ¡Gordo por onda! ¡Chau! ¡Se muevan esto bien, por favor! ¡Soy pronto, Chicho! ¡Mucho, Vene! ¡Gracias! 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 No, no, pero... Va bien que... Que... Que esta carne, yo... ¿Qual? ¿La delta? Sí... ¿La suele de herida? ¿Eh? ¿La suele de herida? Sí, sí... Si creen, sí... ¡Mazzo! 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 Hay costines, ¿no? Un boli... Como por así... ¿Cómo podemos hacer? Hubo una vacuna... ¡Mazzo! ¡Mazzo! ¡Hasta la vacuna! Tenía un poco de la vacuna... ¡Papá! ¡Gracias! ¡No hay un becrito! ¡Está acabando aquí, Chito! ¡Ahora, ¡dá, bíbé! ¡Fono y foco, no pú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Qué difícil! ¿Ves? ¡Gracias! 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 Prego, ...cozce... ...canta... ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene ahí? ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, compañero. Gracias. Mira. Ya ven, trajemos un antiojito. Bueno, lo poronga, ¿vale? ¡Chao! Se muevan esto bien, por favor. Estoy pronto, Tito. Mucho, Vene. Bonita. ¿Tienes robocías? Ah, ¿que a ti? ¿Puedo volver a ver con los autores? ¿Puedo volver a ver con nosotros? ¿Quieres un nuevo de la ciudad? ¿E wires? ¿Puedo volver a ver con nosotros? 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 ¿Puedo volver a ver? ¿We ve también, ¿no? ¿A qué estuvieron? ¿Que cuidao? ¡Suscríbete! 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 y 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 mamma mia signore y 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